logrando cosas muy importantes, estamos armando equipos tanto de trabajo como en equipo de fútbol estamos muy contentos, la comisión menor también que está trabajando muy bien con los pibes, con los chiquitos hay una categoría ahora de 5 años que están yendo muchos pibes ni hablar la comisión central que ha hecho muchas cosas acá en el club muy lindas y nosotros trabajando, tratando de armar un buen equipo para este campeonato que se viene o sea que durante la semana tienen actividad durante toda la semana, digamos, con los chicos y con los grandes toda la semana y bueno, hoy por ejemplo tenemos un partido muy importante contra Amistoso, contra Juventud y Naray en la cancha de Juventud y Naray así que bueno, estamos programando para esta noche viajar toda la primera y la segunda, digamos, a jugar con ellos y el fútbol infantil, bueno, también tiene su comisión su comisión, exacto trabajando muy bien los chicos he dicho sea de paso, anoche tuvimos una reunión muy interesante donde también se le se le comentaron los proyectos que hay y bueno, también le valoramos lo que están haciendo con los chicos yo tengo tres chicos que están yendo ahí a practicar y estamos muy contentos sí, realmente con respecto al proyecto de primera bueno, ustedes lo han encarado digamos, con varios jugadores de aquí de otros lugares con técnico de Urdina Rain mira, lo que se habló la primera reunión fue dejarlos hablar a los jugadores que ellos digan qué es lo que para ellos falta y bueno, los jugadores nos dijeron que siempre faltaba algún refuerzo y qué sé yo y ahí empezamos a trabajar primero con el que primero hablamos fue con Fabián que dicho sea de paso se lo he dicho a él y se lo he dicho a los integrantes del municipio ahí que están con él nos ha dado una ayuda grandísima porque si nosotros estamos avanzando es porque realmente Fabián entendió el proyecto y desde ese momento nos empezó a a guiar como teníamos que hacer para podernos poner en camino y bueno, y vamos bien vamos bien los proyectos que lo hacemos lo hacemos porque están ellos está él en el municipio apoyándonos de atrás así que realmente contento contento están pasando cosas buenas en Gilbert Estuve tomando algunas imágenes Martín sobre algunas obras que están haciendo también Mirá, de poquitos se van haciendo por ejemplo se compraron primero se trabajó mucho en la cancha que habían estado un año y medio sin utilizarla y realmente estaba desastrosa pero por el paso del tiempo sin trabajarla, ¿no es cierto? Claro, claro, claro y después se trabajó mucho en el campo de juego y después se fueron haciendo cosas se compraron redes de contención para que no se vaya la pelota a los vecinos ni al tránsito pesado y que el fútbol digamos y después se está trabajando ahora se va a empezar en los vestuarios para no utilizar más lo que es electricidad sino va a haber calefones ya que el gas tan importante está entrando Gilbert se está haciendo eso eso para que cuando esté el gas natural esté mucho todo mucho más fácil y están cerrando también estamos cerrando también con la ayuda de Fabián por eso te digo nosotros estamos re contentos re contentos porque lo que queríamos que él entienda que todos juntos podíamos lograr algo lindo y cuando empezamos dijimos bueno vamos a tratar de ser tener una digna participación y hoy no te digo que queremos salir campeones pero queremos por lo menos dejar bien alto ser protagonista si, si, si totalmente tenemos jugadores tenemos un mix que yo digo de jugadores con experiencia y juventud que es lo que nos gusta y nos anima vienen chicos de Gualeguachú que vienen de Urdina Reyn todos jugadores experimentados que han pasado por regionales han jugado categorías bravas y están entendieron el proyecto y el proyecto te lo cuento sencillo vos me podrías preguntar ¿por qué vienen tantos jugadores a Gilbert? y porque los jugadores entendieron cuál es el objetivo de esta subcomisión es de valorar al jugador a nosotros no nos interesa tener una plata es decir no tengo en caja tanta plata y los jugadores estar mal entonces nosotros vamos todo lo que se haga es para volcarlo al equipo y para que el jugador esté se vaya de Gilbert contento será un poco será mucho pero se van a ir con algo de acá así que ellos lo entendieron y bueno hace cuatro meses ya que estamos entrenando en un momento se paró porque bueno fue el tema de la pandemia fue la pandemia y ahora arrancamos con todo de nuevo así que ya estamos para jugar con Juventud de Inarray un equipo durísimo pero que es una linda base para saber dónde estamos parados Martín le agradecemos muchísimo por estos minutos y bueno a disposición con el noticiero como siempre totalmente igualmente te agradezco que nos hayas visitado que podamos contar lo que vamos haciendo y bueno te esperamos cuando empecemos el campeonato que estés pendiente de Gilbert muchas gracias gracias